Alicia va en el coche, carolín Leolao, se lo peinas un día carolín Se lo peinas un día carolín Con peines de cristal, choriz con caol Leolao, con peines de cristal, choriz con caol Leolao, Alicia va en el coche Te sentí sus obedientes, te sentí por su cama Te llamaron, te llamaron y te fueron a pasear Si no el lobo se escondió, al chanchito regaló De amor, listo le sacó, la colita de ratón ¡Tilín, tilán! Dame la mano y danzaremos Dame la mano y me amará Con una espina danzaremos Con una espina y nada más Del mismo verso cantaremos Del mismo paso danzarás Como una sola flor seremos Como una flor y nada más De la mano salió esperanza Pero tu nombre olvidaré Porque tenemos una rosa De la colina y nada más